...de Ronald y Vicky, y aquí está la Corporación Musical de Escoso de la Juniaga, presenta a nuestro Edgar Cuari, y su brujo, ¡Sono Gruto! ¡Buenos muchachos en Perú! ¡Buenos muchachos en América! ¡Buenos muchachos en Perú! ¡Buenos muchachos en Perú, y aquí está la Corporación Musical de Esco. ¡Buenos muchachos en Perú! ¡Buenos muchachos en Perú! ¡Buenos muchachos en Perú! ¡Gracias! La pide para salir Levanten los malos Saltando, saltando Y los malos chanando Y los malos chanando Esta noche bailando Chicas y chicos cantar Todo el mundo adorará, todo el mundo besará Chicas lindas cantarán, chicas lindas actuarán Las chicas ganativas, amanecerán Chicas lindas, esta noche bailarán Chicas lindas, somos tu pueblo de la vida Chicas lindas, esta noche bailarán Chicas lindas, rhinitop desagrará Chicas lindas, Michigan Chicas lindas, muchas lindas actuarán Chicas lindas, australia, transformadora Esta noche bailará chicas y chicos cantará Todo el mundo tomará, todo el mundo besará Chicas lindas cantará, chicas lindas asaltará Las chicas mamaditas amanecerán Chicas lindas, esta noche bailará Chicas lindas, somos tu grupo sola Chicas lindas, esta noche bailará Chicas lindas, que noche te voy a sobrar Uno, dos, tres, cuatro Y su huevita, su huevita Y su huevita Chicas lindas, esta noche bailará Chicas lindas, somos tu grupo sola Chicas lindas, esta noche bailará Chicas lindas, que noche te voy a sobrar 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Un saludo! ¡ 오돌�으니까! ¡Nada! ¡Andalga! ¡Y esto nos lleva mi río! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Venga, Juan! ¡Sí! ¡Eh! Y arriba, borrachito, borrachito Chani Pasito de borracho, pasito de churras Pasito de borracho, la veta borracho ¿Cómo dice? Amor mío, lucharemos como a buena producción Los dos hay que trabajar para defender nuestro Salir hacia adelante, solo esto y nosotros Logremos nuestros sueños con mucha humildad ¡El sol! Provinciana, luchemos esta vida Provinciana, logremos nuestro sueño Provinciana, luchemos esta vida Provinciana, logremos nuestro sueño ¡Churras! Marcos, Marcos, Marcos Amor y vida lucharás, como fue nuestra traducción Los dos hay que trabajar, para defendernos por salir hacia adelante Solo es de nosotros, logremos nuestro sueño con mucha humildad Amor y vida lucharás, como fue nuestra traducción Provisional, escuchemos esta vida Provisional, logremos nuestro sueño Provisional, escuchemos esta vida Provisional, logremos nuestro sueño Provisional, luchemos esta vida Provisional, logremos nuestro sueño Provisional, escuchemos esta vida Provisional, logremos nuestro sueño 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 Provisional.. Provisional, logremos nuestro sueño Mucho felicidad para los malditos ¡Vamos a ver! ¡En la escuela y en la escuela! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Otra camincha en la chupa! ¡Y la mamá! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Vamos a ver! ¡Oye, Ligui, ven a ver! ¡La vuelta! ¡Y en la escuela y en la escuela! ¡Y en la escuela y en la escuela! Por ti culpa traicionera tomó en las cantinas Tratando de olvidarte porque me engañaste así Tanto amor que yo pedí, todo ha sido verdad Gracias por tu ser, hermano, porque lo recuerdo Maldito amor, maldito amor Maldito amor, maldito amor Otro amor me he buscado Maldito amor, maldito amor Maldito amor, maldito amor Otro amor me he buscado Hola, mi amor Ay, 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 ay Así Pisa tu puertita Pisa tu puertita Por tu culpa la presionera Como en las cantinas Tratando de olvidarte Porque me ganaste así Tanto amor que yo tení Todo ha sido mal Gracias por tus edades Porque la presionera Maldita amor, maldita amor En las cantinas te olvidaré Maldita amor, maldita amor Nuestro amor me lo busco Maldita amor, maldita amor En las cantinas te olvidaré Maldita amor, maldita amor Nuestro amor me lo busco Maldita amor, maldita amor Maldita amor, maldita amor En las cantinas te olvidaré Maldita amor, maldita amor Otro amor me lo busco Un lugar adiós ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, gente, gente del mundo! ¡Ese amigo rinero! ¡A la gente de Guadalajara! ¡Así! 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 ¡A Glorito! ¡A Glorito! ¡A Glorito! ¡A Glorito! ¡Gracias! ¡A Glorito! ¡Gracias! ¡A Glorito! ¿Cómo estás, hermano? ¡Buena noche! ¡Buena noche! ¡Esperamente! ¡Saludo a los recién casaditos, los amantes novios, esposos de ambas, Ronald y Vicky, a sus grandes padrinos ahí en el escenario gracias, gracias ¿Dónde están los amigos de Bloquio de Noblesa? Ayayay que bonito a su periciente, don Ronald eso, Bresi ahí los amigos de San Martín Dursu, ahí se lo campes hermanos, folkloristas saludamos también un hombre de la corporación musical disco soda, seguimos seguimos bailando seguimos cantando, seguimos divertiendo vamos siempre con los consagrados de Amariga el maestro Dan Cuari Soda y aquí ya, abstenciones para ti Perú, y eso es San Martín 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 Cuando nos conocimos, salimos a bailar Y yo te dije que pasamos de ti Y tú esperabas todo el día Me diste tu amor, por eso te quiero Amor, 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 nunca me dejé Amor, 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 nunca me olvidé Amor, 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 nunca me dejé Amor, 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 nunca me olvidé Sí, 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 sí ¡Fuérmase, fuérmase, fuérmase! Gracias, su ganancia ¡Ey, no, viste de tu amor! Así bailamos, vete y gozamos Y buenas, cóny because Poy man vive la pasada Dura mar, hasta arriba Vas a mal, 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 a mal mejeron Amor, amor, ajá, ámbito la man, a mal, a mal », a mal, 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 a mal Y yo te dije a mi, que pasamos de tu amor loco, el gel de miel liberal, mi resulta bien Y yo te leaste tu amor, раз, me vais, o no, a mal, a mal, a mal, a mal, a mal, a mal Y yo te dije, me gusta a ti, y tú esperabas todo lo de mí Me diste tu amor, por eso te quiero Amor, 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 nunca me dejes 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayúdame, cervecita mía! ¡Ayúdame, olvidar este amor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Fuérate, fuérate! ¡Fuérate, fríjate! ¡Y tú, fríjate! ¡Cervecita! ¡Ayúdame! ¡Salud, salud! ¡Todo está la gente bachelera! ¡Sí! ¡Arriba la cerveza! ¡A ver, saltamos a ver! ¡Porra! ¡Suntamos saltando! ¡Ayúdame, saludo! ¡jmúdame, saludo! ¡Ayúdame, saludo! ¡Adril, adril, adril! Que tiene un corazón, un corazón de piedra Tanto le rogué, que no me engañaba Y nunca valoró mi corazón Cervecita mía, ayúdame Olvida de este amor, ayúdame 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 Olvida de este amor, ayúdame Y arriba, y arriba, y arriba, y es un pasito de vicos, y con un pasito de vicos, consagrado, ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Mueva! ¡Y esta pasión me hizo! ¡Ay, sí, sí! ¡Cuántos lloraron! ¡Cuántos se conocieron! ¡Cuántos se enamoraron con esta pasión! ¡Si o no! ¡Minta gente de puro menú! ¡Conocí la marina! ¡En las marinas! ¡Solid! ¡Como pude amarte hasta perder la razón! ¡Pensando que me amabas, que tanto te adoré! ¡Durante mucho tiempo tus mentiras soporté! ¡Hazte! 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 ¡Haz Si no te amo, si no me entiendes, mi cielo está en suelo Arriba la solita Toma, pa' que se te va a los, pa' que se te va a las mienas Pa' que se te va a las mienas, pa' que se te va a las mienas ¡Toma, pa' la mano! Toma, 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 toma Y entonces a la mano, vasito, vasito Y me hace un vasito, me hace un vasito ¡Arriba la novia, arriba la novia, arriba la cerveza! ¡Salud! ¿Cómo pude amarte hasta perder la razón? Pensando que me amabas, que tanto te adoré Durante mucho tiempo, tus mentiras soporté Ahora puedes irte dejándome enfadar Beto de una vez, si amaste Beto de una vez, yo no me voy a asumir Beto de una vez, si amaste Beto de una vez, yo no me voy a asumir Beto de una vez, yo no me voy a asumir Beto de una vez, yo no me voy a asumir Beto de una vez, yo no me voy a asumir Beto de una vez, yo no me voy a asumir Y amate, ven cada una vez, que no me hagan más sufrir Yo, y amate, ven todos los demás En el nerfero como libre, adentro, aceso, vacie con gado con muchas canciones Con su69 con su 65 Vamos a la canción, borramos canciones, no Esto es por ahí Toma, chichi Levanta las manos arriba Y tú me desees, tú me desees, tú me desees, tú me desees, tú me desees Salud, 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 salud Llorando estoy, sufriendo estoy, por tu cariño, por tu amor A tu lado era muy feliz y correspondido, qué triste es su amor cuando se va Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿cuándo volverás? Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿cuándo volverás? Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿verdad? Amor de mi vida, es tu mamá без respectivo Todo está la parejita, más a mi vida, ¿verdad? ¡Esp히en ya! ¡Y empieza lámus con tu barra! ¡Totapá, Tarpeano, Salud Y empiezaکá Amor de mi vida, piquete la mañana, manita, manita Amor de mi vida, a agua, me say Olha, salvo y ¡ah! Llorando estoy, sufriendo estoy, por tu cariño, por tu amor A tu lado era muy feliz y correspondido, que triste es su amor cuando se va Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿cuándo volverás? Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿cuándo volverás? Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿cuándo volverás? Amor de mi vida, la S 한다 con disag ¡Ay! ¡Toma! 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 ¡Ahora sí! ¡Sagrado! ¡Claro, claro! ¡Cúrate, fírate, fírate! ¡Hola! ¿Cómo está la cervecita? ¿Cómo está la cervecita, comadre? ¿Está riquito? ¡Qué bonito! ¡Listo! Por favor, felicidad Ronald, felicidad Vicky, a tus padrinos y todas las familias lindas de Chupa, a los que recién allá, Ciudad de los Vientos de Juliaca, a los amigos del barrio San Miguel. ¡Ay, ay, ay! Todos los barrios de Juliaca, retornada de chico en el escenario. ¡Claro que sí! ¡Ronalcita, por si acaso! ¡Braso grande, los agentes! ¡Braso grande, nobleza! ¡Presidente! ¡Ciudad de Ronald! ¡Ya! ¡Listo! ¡Claro que sí, hermanos! ¡Braso grande, Chupa! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Seguimos! ¡Buenos, sí o no! ¡Dónde está la gente pasada, Ingrid! ¡Dónde está la gente pasada, Ingrid! ¡Dónde está la gente pasada, Ingrid! ¡Hola, familia Cari! ¡Me dicen por acá! ¡La familia Cari! ¡Están tomando, sí o no! ¡A ver, a ver, por acá! ¿Cuántas cajitas va a empezar? ¡30 cajitas! ¡Listo! ¡Vamos a ver la mancha más alegre dentro de la ló! ¡Seguimos cantando, sí o no! ¡Venita gente de Perú! ¡Tú, uno! ¡Y a ti, ya! ¡El maestro! ¡Y a ti, ya! ¡Y a ti, ya! ¡Y a ti, ya! ¡Y a ti, ya! ¡Endor Fonis! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Heroidos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ena lección de mi amor! ¡Y a ti, ya! ¡Vamos a ver, por acá! ¡Aquí, por acá! ¡Y a ti, ya! 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 ¡Eh! 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 ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo! ¡Dónde están los solitarios! ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde están las chicas solteras! ¡Puta! Y si tú te vas ¿Qué voy a hacer? Amorcito, ¿qué te pasó? ¿Por qué te amas? Dime por qué Desesperado estoy Y no sé qué hacer Me quedarás solo Llorando Me quedarás solo Llorando por tu amor Me quedarás solo Llorando, llorando Me quedarás solo Llorando por ti ¡Sí, sí, sí! ¡Muérdate! ¡Muérdate! ¿Tienes solo? ¡Ah, sí! ¿Tienes solo? ¿Un pío, amor? ¿Un pío? ¿Un pío, el pío, el siente? ¡Vamos a liberar! ¡Y la mano a salida, Marú! ¡La mano a salida! ¡Vamos a liberar! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡La familia María María María! ¡Uéfame, güérdate! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Amorcito, ¿qué te pasó? ¿Por qué te vas? Dime por qué Desesperado estoy Y no sé qué hacer Me quedaré solo, llorando, llorando Me quedaré solo, llorando por tu hombre Me quedaré solo, llorando, llorando Me quedaré solo, llorando por tu Gracias,arevencita Gracias,merila,síntira,maría El reactingado es la música Me quedaré solo llorando, llorando Me quedaré solo llorando por tu amor Me quedaré solo llorando, llorando Me quedaré solo llorando por tu amor Y arriba, y esa vuelticita, y esa vueltita Y no te lo brindas, tuve tu vueltita Y siempre, siempre salve a tu nueva Que lindos ojitos mi amor Que lindos ojitos, que lindos ojitos Que lindos ojitos, que lindos ojitos Que lindos ojitos, que lindos ojitos A mí me engañan Gritarán Que lindos ojitos, que lindos ojitos Que lindos ojitos, que lindos ojitos Que lindos ojitos, que lindos labios de esa chiquita Me pide en el hongo Que lindos ojitos, que lindos labios de esa chiquita Me pide en el hongo Que lindos ojitos, que lindos labios Que lindos ojitos, es tu encantador Que lindos ojitos, que lindos labios Que lindos ojitos, a mi me encantan Que lindos ojitos, que lindos labios Que lindos ojitos, es tu encantador Que lindos ojitos, que lindos labios Que lindos ojitos, a mi me encantan Que lindos ojitos, que lindos ojitos 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 Y arriba, arriba los novios Los romanos El matemón El matemón Cosas de la vida Cosas de la vida Me hace sufrir Oye No puede evitar ya Ni sentir Este corazón Llora por ti Ahora estoy Enamorado Pasenita Bolivianita Pasenita Bolivianita Pasenita Me está matando Pasenita Bolivianita Pasenita Me está matando Me está matando Si, si, si Esta es nuestra Carcualizada Son las canciones Señoritas Hablando Música Mamas Corporación Música Alibas Oiga Oiga La gente de Chupa Lucita el Sagrado Le mando 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 Cosas de la vida Me hace sufrir No puede evitar Mi sentimiento Salud Salud Este corazón Llora por ti Ahora estoy Enamorado Pasenita Bolivialita Pasenita Me estoy matando Pasenita Bolivialita Pasenita 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 nos está matando Pasadita Bolivia Viva Pasadita nos está matando Bolivia Viva Pasadita Bolivia Viva Vamos saltamos Saltamos Asi Pasito Pasito Pasadita Y entra Salud Salud Arriba el novio Oye Un hueco de oro La canción ganó Un hueco de oro Para todas las madrecitas Para ti mamita linda Para todas las mamitas lindas El Perú del mundo En Carpare Arriba Sal Sal ¿Dónde está la famosa Salud 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 1 Una madre llora Una madre sufre Lucha en la vida, por lo sí Madrecita mía, ahora yo trabajo No te preocupes, te llevarás Madrecita mía, y al arco llorar 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 Mamita linda, cuando te extraño Algún día estaré contigo para siempre Para todas las mamitas lindas, un pedazo grande Para todas las mamás, hermosas, bellas, de chucas Ahora saldamos la ruta, la ruta Lo vamos a saltar, lo vamos a saltar Una madre llora, una madre sufre Lucha en la vida, por lo sí Madrecita mía, ahora yo trabajo No te preocupes, te llevarás Madrecita mía, y al arco llorar Madrecita mía, y al arco llorar Madrecita mía, y al arco llorar Madrecita mía, yo te cuidaré Madrecita mía, y al arco llorar Madrecita mía, yo no lloro, Madrecita mía, yo no lloro, Madrecita mía, yo te cuidaré. Madrecita mía, yo no lloro, 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 Madrecita Una cervecita por ahí Vamos a complacer con los amiguitos Para toda la familia linda ¿Dónde están los familiares del novio? A ver, levante un lamadito Los familiares del Ronald ¿Dónde están los familiares del Ronald? Eso Estable, sienta la mancha ¿Y dónde están los familiares de la novia de Vicky? Ay, ay, ay Qué bonito Qué bonito Qué bonito, acá está la familia de Vicky Felicidad, comparito, comadre Esa noche es maravillosa Sigue llegando los invitados, sigue llegando el cariño Encha, felicidad, como siempre Con la bendición del señor Felicidad por Ronald Vicky Esto es nuestra primera presentación Después de haber terminado Hace dos años, casi más de un año y tanto Muchísimas gracias Por esa confianza, el cariño A mis amigos de Chupa Y trajente de Puno Interfite de Juliaga Y aquí está Más canciones en el Cine de Ono Como siempre que el único, el maestro Creador, compositor Interfite de Juliaga ¿Y qué bonito? ¿Y qué bonito? ¿Y qué bonito? ¿Y qué bonito? Back to the accumulated ¡Vamos! 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 Que se vaya de una vez, si no vale la pena Que se vaya de una vez, si no vuelva a cantar Que se vaya de una vez, si no vale la pena Que se vaya de una vez, si no vuelva a cantar ¡Vamos, vamos, vamos! Uno más, uno más, arriba Zasasasasarrado Y la mano arriba, arriba ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Y esa vueltita, y le trae la vuelta, y le trae la vueltita Lloraras por mi amor, recordando a tu traición 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 Y dale el sagrado, y dale el sagrado Lloraras por mi amor, recordando a tu traición Lloraras por mi amor, recordando a tu traición Lloraras por mi amor Seguimos bailando, éxitos de ayer siempre Con los consagrados de América Lloraras por mi amor, recordando a tu traición 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 Hasta allá de mis caprichos Nada se puede hacer Si sabes o no, o no Hasta allá otro como tú Que te pueda entender Y serás feliz, feliz Olvídala ya Basta allá de los caprichos Y adiós Olvídala ya Deja allá atrás De todo lo que pasó Olvídala Olvídala ese amor Si no hay reino, soy amor ¿Para qué sale? Olvídala Ya, 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 ya Olvídala ya Basta allá de los caprichos Y adiós Olvídala ya Olvídala ya La vuelta, esa bolchecita Para ti, una mala, ¿síste? ¿Cómo? Sa-ri-ra-ra Arriba la cerveza Ay, ay, ay Llegó, llegó ¡Otro chino! ¿Qué tal las canciones? La colaboración es igual ¡Tin-pong! ¡Sama! ¡Coma! ¡Sama! ¡Engarguaro! ¡Arriba la mano! ¡Sama! ¡Roma! Sonido de luceras de los cigares ¡Con más de... ¡Con más de... ¡Arriba! ¡Desde el bañazo! Con mucho cariño, con mucha maña ¡Cala buena canción! ¡Pero todos los enamorados! ¡Canta! Amar, amar La hora llega ¿Cómo? De que, de que De que De tu partida Y yo, yo Te diré adiós Adiós Amar, amar A ver Te llevo el dedo ¡Cómo cantaron fuerte, Eliseo! Ay, amor, adiós y adiós, ay, amor, piensa Ay, amor, el amanecí, ay, amor, te esperará Ay, amor, el que te cuesta en Argentina, en Brasil, Ecuador Colombia, Chile, todo Bolivia, Perú Y somos acá de Juliaca, Puno, Perú ¡Esta es por ahí! ¡Somos a Bruno! Arriba, 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 arriba Ay, amor, ay, amor ¡Salud, salud, salud! ¡Arriba los mamos yo! Con la Ronald Vicky Amor, amor, la hora de qué, de qué, de tu partida Y yo, yo, te diré adiós Amor, amor, pronto volverás Ay, amor, adiós y adiós, ay, amor, piensa Ay, amor, la amanecí, ay, amor, te esperará Ay, amor, adiós y adiós 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 Muchas gracias Perú Para nuestros hermanos en Bolivia Para nuestros hermanos en Chile Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia Y todo más Sudamérica y el mundo Esa, Mari, y esto es sagrado Y esto es sagrado Aguérvense, guérvense, guérvense Así, 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 así Reglable un pacito, un pacito Gozario maravilloso Aguérvense, guérvense, guérvense Chupa Y una para siempre Sagrado Salud, salud, salud Siguiente hermano Y esto ¡Un ruincito! ¡Cuántos románticos! ¡Cuántos lloraron con esta canción! ¡Gracias, gracias! ¡Meguita gente chuga! ¡Meguita gente de Guancalé! ¡Puro Perú! ¡Ajá, jajá, 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 jajá ¡Un ruincito! ¡Un ruincito! ¡Para ti! ¡Vámonos! ¡Túrmase! 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 Tú lo juraste cariño Nunca abandonarás A pesar de los problemas Yo te empujo y tú teñé Ahora porque cambiaste De la noche a la mañana Recibiste ir con otro Yo tampoco me llorando ¡Escuchas! ¡No, no! ¡етеz, experiencia! ¡Escuchas! ¡Escuchas! ¡Túrmase! ¡HHHHH! Salud, salud, salud Arriba las hermesinas ¿Y dónde está la gente? ¡Vas a ver! ¡Levanten la mano! ¡Lo que están tomando! ¡Salud, salud, salud! ¡Toma! 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 Tú lo juraste, cariño Nunca abandonarme A pesar de los problemas Me confundí tú también Ahora porque cambiaste De la noche a la mañana Decidiste ir con otra Ya tampoco me lloran con él ¡Ya no vas a manchar! ¡Oh, si es la vida! ¡Oh, si es la vida! ¡Suprir y llorar! ¡Oh, si es la vida! ¡Has y es la vida! ¡Ah, si es la vida! ¡Suprir y llorar! ¡Y arriba de la cervecita! ¡Mira que llorar y sufrir! ¡Mientras haya vida! ¡Víbelo! ¡Cóstate! Aquí es la vida, sufrir y llorar 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 Esta noche pasaremos bailando rico Levantando las manitos, haciéndolas para allá Oye amorcito, levante contigo en la fiesta Hay a gozar con el sureno toda la noche Levanten las manos, arriba las manos Y aquí es la vida, sufrir y llorar Y aquí, falla, y aquí, falla Esta noche gozaremos bailando un ritmo Le bailando las manitas y haciéndoles pa' amar Hoy amosito levante contigo a la fiesta para gozar con los sirenos toda la noche Levanta las manos, arriba las manos, y aquí para allá, y aquí para allá, y aquí para allá Levanta las manos, arriba las manos, y aquí para allá, y aquí para allá, y aquí para allá Levanta las manos, arriba las manos, y aquí para allá, 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 y aquí para allá Arriba las manos, arriba las manos, y aquí pa' allá, y aquí pa' allá, y aquí pa' allá. La chela salida, donde la salida, donde está la gente más chelera, la vuelta, la vuelta. ¿Dónde la paciente está mirando, salud, así? Se cansaron, se cansaron, vamos a recordar esta canción para ustedes, salud, salud, es amigos de la banda Melodías Perú, gracias chicos, hincha y sagrado, ¿sí o no? Ay, 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 ya en el escenario, novios, ahorita el flamante presidente de Bloque Noblesa, de Chupa, Ronald y Vicky. Ay, 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 para Estudios, Roma. Jotito Isacán, tonto quieres tú, desafío de sonido de luces, con un mafer, desde Mañazo, cuando nos llevan Mañazo. Ok, señoras y señales, seguimos bailando en el escenario, con los flamantes recién casados, ahorita los novios, con mis amigos de Bloque Noblesa, Tur Chupa, y su presidente Ronald, Vicky, otro excedido, y aquí está, Eter Cuari, Sona, y somos, Sona. ¡Sona, grudo, 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 arriba, chumo! ¡Sona, grudo, 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 arriba, chumo! ¡Cómo baila mi corazón! ¡Eso es lo lleno! ¡Nuestra y música! ¡Eso es lo cual! ¡Mira, malos amigos! ¡Todo malo, malo! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡Vamos a la cana! ¡Vamos a la follera! ¡Follera! ¡Vamos, Vicky, vamos, Vicky! ¡Gózate, gózate! ¡Vamos! Sin pensar en ti, me enamoraré, porque naciste en mi vida, eres la dueña de mi corazón, cuando tú no estás, llora mis ojos. ¡Vamos, baila vos! ¡Estoy enamorado de ti, estoy enamorado por ti, estoy enamorado de ti, estoy enamorado de mi amor! Sí, 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 arriba, 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 todos estamos amigos de chumba, bloque nobleza, bloque nobleza, nace por el siguiente Ronald La gente de Arapasi, ay, 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 vamos a Arapasi Y toda la gente va a salir arriba, vamos a la salida, vamos a la salida, vamos a la salida Sin pensar en ti, me enamoré, porque naciste en mi vida, eres la dueña de mi corazón Cuando tú no estás, yo la viso, estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti, estoy enamorado de mi amor Uno, dos, tres, cuatro, abajo, 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 y otra vueltita, y otra vueltita Y otra vuelta Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti, 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 estoy enamorado de ti Arriba la mujer Toma las cuarturas, toma las bolugas, toma la cintura Sacamos Pasito de vicus Pasito de vicus Así, así, así Ponsa, rama, rama Fiesta en el Choganice Seguimos gozando Gracias, gracias Y a las últimas canciones Gracias, chupa Chupa, chupa, chupa Mucha vida Rico, rico, rico Y la mala está rima la manita La mala está rima Si tú me dejas, te vas a ser rey Sabes que te amo con todo mi corazón Si tú me dejas, me haría de nuevo Espero que sepas, voy a adorar mi corazón Ay, mi amor Solo pienso en ti Ay, mi amor Que me habrás hecho Ay, mi amor Solo pienso en ti Ay, mi amor Que me habrás hecho Si, si, si Todo están reservadas, vineros Para todos reservadas, vineros Arriba, mis hermanos, vineros Vamos, vamos, tu cabuto Mis hermanos transportistas A la fin de la rinconada, gananeas Y la de oro Y los barros, arriba, los poblitos Vamos, arriba Vamos, arriba Vamos, arriba Y el desagrado Como la targará, mueva Si, si Como la targará, mueva Si, si Como la targará, mueva Ay, mi amor Vamos, vamos, vamos Si tú me dejas, te vas a ser rey Sabes que te amo Con todo mi corazón Si tú me dejas Salud Moriría del orden Eso Espero que sepas Valorar mi corazón Ay, amor Ay, mi amor Solo pienso en ti Ay, mi amor Que me abrace Ay, mi amor Solo pienso en ti Ay, mi amor Que me abrace Ay, mi amor Solo pienso en ti Ay, mi amor Que me abrace Ay, mi amor Solo pienso en ti Ay, mi amor Que me abrace Ay, mi amor Ay, mi amor Solta, soltano Deja, soltano Ay, soltano Ay, soltano Ay, soltano Por favor Ay, soltano Eso Ay, soltano Ay, soltano Así, 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 así Esa bolpita Así, así Y tu te doy la vuelta Tengo tu bolsita Con su Lola En las cantinas ando yo, buscando licor Quiero emborrachar, embriagar, para lo olvidar Cuando uno se enamora, de desesperación Aquellos que se enamoran, sufren por traición En las cantinas tomaré, para olvidar En las cantinas tomaré, para lo mejor En las cantinas tomaré, para olvidar En las cantinas tomaré, para lo mejor Si, si, donde está la gente rinda y al alto la paz Está la gente presente y la paz Y la sagrada La gente de provincia más suyo Gracias ahí, presente y sagrado, si o no Provincia más suyo En las cantinas ando yo, buscando licor Quiero emborrachar, embriagar, para lo olvidar Cuando uno se enamora, de desesperación Aquellos que se enamoran, sufren por traición En las cantinas ando yo, buscando licor tomaré para olvidar, en las cantinas tomaré para no llorar, la vida es así, cuando uno se enamora de verdad, no te importa nada, en las cantinas tomaré, la gente de Chuba, en las cantinas tomaré para olvidar, en las cantinas tomaré para no llorar, los hermanos de la familia Chuba, Chuba Chuba, 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 arriba Chuba, arriba Chuba, consagramos, y la mano, ¡sabiva la mano! Y la mano. Con San Grado Te quiero saludar definitamente A la familia Larito A la familia Larito de la paz Gracias Chupa, gracias Puno Y nos vamos para volver Porque vamos a volver con ustedes, ¿sí o no? Y esto es Eto Alcón y Soa Porque somos Para todos los santos ¡Abandes! ¡Arriba la mano! Para ti Para ella Somos amantes De Carguali ¿Dónde están los amantes? ¿Dónde están los amantes de esta noche? ¡Arriba la mano! 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 Quisiera dejarte ahora, pero no puedo, yo me duele Yo no quiero perder, te amo con todo miedo, te seguiré a esperar Hasta cuando queremos mi amor a nadie Y no me esperan, mi amor, no es por mí Hasta cuando queremos mi amor a nadie Yo no quiero vivir las penas y tristeza ¡Arriba, arriba! Somos amantes ¿Cuántos amantes? ¡Vamos a dar las chicas solteras! ¡Oye! ¡Berratí corazón! Todo el mundo salgándola ¡La roca, la roca! ¡Hacemos la roca! ¡La roca, la roca! ¡La roca, la roca! ¡No! ¡Sortando, saltando! ¡En mi mano, saltando! ¡La roca, la roca! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡A ti! ¡Y se va a ser nadie! ¡Y se va a ser nadie! ¡No va a ser nadie! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Chupa, chupa! Amantes somos amantes Solo amantes Por eso yo lloro ¡Sí o no, sí o no! Quisiera dejarme ahora Pero no quiero mucho Me duele ¡Ay, qué! ¡Yo no quiero perderte! ¡Eh! ¡Te amo con tu nada! ¡Qué bien de los novios acá! ¡Te seguiré esperando! ¡Los novios acá al centro, al centro! Hasta cuando queremos ¡Al centro, al centro! Ronald Si me ves llorando Mi amor Es por... ¡Hacemos la ronda! ¡La ronda con los novios! Hasta cuando queremos ¡Los novios acá al centro! ¡Sigue la ronda! ¡Vamos! ¡Yo no quiero Vivir las penas Y tristeza ¡La ronda! ¡Sala con los novios! ¡Mira cómo baila! 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 ¡Y esa guapita! ¡Guay! ¡Sí! ¡Y esa guapita! ¡Fueta, no guapita! ¡Así, así, 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 así! ¡Aba,ba,ba,ba,ba,ba! ¡Hasta cuando queremos De amor amar! ¡A ver, se casaron yo! Si me ves llorando Ya no estoy ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, chupa! ¡Hasta cuando queremos De amor amar! ¡Hasta cuando! ¡Ya no quiero Vivir las penas Y tristeza Sと思います Tendremos Y tristeza Y tristeza Y tristeza Y tristeza ¡Viva, se vuelva! ¡Viva, va, va! ¡Viva, se vuelva! ¡Sala Número! ¡Gracias, gracias! Y esta canción dice ¡Gracias, chico, caray, carru! ¡Volvete a las palmas, vuelve a las palmas! Muchísimas gracias Soy Iolice Gracias Ronald, gracias Vicky Bueno, a pedido de Ronald Para todos los mineros Aquí están Una cosita Un 80% de mineros ¿Cómo se llama? A pedido de Ronald Bueno Unita más Los hitos a grabar Todo el mundo dice So, so So, so Y so, y so So, so Y a so, a pedido de los novios Para todos los mineros Sus hermanas mineros ¿Lo ven? Si viene otra aslumación, edito de los Andes A pedido de Ronald Para todos los hermanos mineros Su canción minero Para ti hermano ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Dice! ¡Juégate! 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 Las canciones de ir siempre ¡Juégate! ¡Juégate! ¡Dice! Los cerros nevados Demasiado luchamos Porque nuestro trabajo Es muy duro y bien Así como trabajamos También nos divertimos Los fines de la semana Salimos a todos Fideros ya somos Orgullosos fideros Trabajar a la mina Es más sacrificado Fideros ya somos Orgullosos fideros Trabajar a la mina Es más sacrificado Por los primeros maravineros Un homenaje para ellos Sofranos La gente de Oranea Y no arrinconadas Gracias Un al de oro Arriba los dineros Soy, soy, mi médico Soy, soy, mi médico Soy, soy, mi médico Así, así, así Con los cerros nevados Demasiado luchamos Porque nuestro trabajo Es muy duro y bien Así como trabajamos También nos divertimos Los fines de la semana Salimos a todos Fideros ya somos Orgullosos fideros Orgullosos fideros Trabajar a la mina Es más sacrificado Lideros ya somos Orgullosos fideros Trabajar a la mina Es más sacrificado Lideros ya somos Orgullosos fideros Trabajar a la mina Es más sacrificado Orgullosos fideros Gracias, gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y esta gente lo buscaré Ahora sigo sonriéndose con Máfer ¿Ah? Bueno, está aquí una bonita Gracias Lo vamos, lo vamos Chao, chao, chao Ahora sigo sonriéndose con Máfer De pañazo ¡Gracias! Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias, Perú Muchísimas gracias Qué grande me lo bendiga con usted Pero con la promesa de que pronto volveremos Gracias, chupa Gracias, culo Gracias De corazón a Ronan Gracias Ok, toda la vida estoy acá Para los amigos de la banda, más chicos Jotito, fotito acá con mi comadre Ay, ay, ay Aparte de su amigo, Gracián y Chani Sigo acá Para Frank Yelves Frankito ¿Ya? ¿Listo? Ok Gracias, corazoncito